Loca Entonces la emoción no firma el sentimiento Entonces la emoción no firma el sentimiento Loca, 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 te commites de cabeza y cariño En la casa he enamorado hace unos años sin decirse Entonces la emoción nos firma el sentimiento Que nada puede tener amor, buena puede tener fuego Y que al final lo que hay que vivir, lo que hay que volar Y que hay que irnos, que vuelvo a dar la emoción Que vuelvo a dar la emoción Y que hay que irnos, que vuelvo a dar la emoción Que nada puede tener amor, buena puede tener fuego Y que al final lo que hay que vivir, lo que hay que volar Y que hay que irnos, que vuelvo a dar la emoción Que vuelvo a dar la emoción Que vuelvo a dar la emoción Ni mala suerte es el amor, ni buena suerte es el fuego Y que al final lo que hay que vivir, lo que hay que volar Y que hay que irnos, que vuelvo a dar la emoción Que vuelvo a dar la emoción Y que al final lo que hay que irnos, que vuelvo a dar la emoción ¡Gracias!